Cada día me levanto para ir a orar Con Jesús empiezo el día, no tendré temor Pronto vienen días malos donde todo acabará Pronto viene Cristo en gloria y Él reinará Aprovecha el tiempo que en la puerta tocando está Y el tiempo de gracia aún terminó Cada día me levanto para ir a orar Con Jesús empiezo el día, no tendré temor Pronto vienen días malos donde todo acabará Pronto viene Cristo en gloria y Él reinará Aprovecha el tiempo que en la puerta tocando está Y el tiempo de gracia aún terminó Cada día me levanto para ir a orar Con Jesús empiezo el día, no tendré temor 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 No tendré temor